Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más Toma nota La primera cosa que debes hacer Es consultar con un profesional antes de iniciar el consumo de cualquier producto Y como cosa importante, debes tener en cuenta las advertencias La tamsulosina, es un medicamento alfa bloqueador Fármaco bloqueante adrenérgico alfa ¿Para qué sirve? La tamsulosina relaja los músculos en la próstata, y el cuello de la vejiga, haciendo más fácil el orinar La tamsulosina se usa para tratar los síntomas, de hiperplasia prostática benigna, o agrandamiento de la próstata Para tratar los problemas urinarios, a causa de próstata agrandada Síntomas que incluyen dolor, y dificultad para orinar Goteo Orinar con frecuencia Vacilación Corriente débil Y vaciado incompleto de la vejiga La tamsulosina no reduce el tamaño de la próstata Funciona relajando los músculos de la próstata y vejiga, para permitir que la orina fluya más fácilmente Disminuye la sensación de urgencia Este fármaco reduce la contracción muscular en próstata y uretra, facilitando el flujo de orina a través de la uretra La tamsulosina puede usarse para ayudar al cuerpo, a eliminar los cálculos renales por la orina Tratamiento de síntomas Del tracto urinario inferior indicativos Vaciado o llenado de la vejiga Como la nocturia, despertarse varias veces por la noche o orinar Es un síntoma de llenado muy molesto, que interfiere en las actividades diarias, y afecta la calidad de vida La tamsulosina actúa bloqueando los receptores alfa, en ciertas áreas del organismo Los receptores alfa, están presentes en el músculo de los vasos sanguíneos, al igual que en el músculo de la próstata Alguien nos pregunta, ¿Cuáles son las precauciones, antes de usar el medicamento? Téngalas en cuenta Si ha tenido cáncer de próstata Enfermedades del hígado O de riñón Presión arterial baja Riesgo de hipotensión ortostática Riesgo de síndrome de iris flácido intraoperatorio Durante la cirugía de cataratas y glaucoma Si va a someterse a una operación quirúrgica ocular, debido a cataratas o glaucoma Puede aparecer una enfermedad del ojo, llamada síndrome del iris flácido intraoperatorio Este medicamento puede provocar somnolencia, no conduzca, ni maneje maquinaria Este medicamento no debe usarse en algunos casos como Hipersensibilidad al medicamento Incluido angioedema inducido por fármacos Historia de hipotensión ortostática Insuficiencia hepática grave Insuficiencia renal severa Alguien nos pregunta sobre los efectos durante el uso Observemos Somnolencia Dificultad para quedarse dormido Debilidad Dolor de espalda Diarrea Secreción o congestión nasal Dolor O presión en la cara Dolor de garganta Tos Fiebre Escalofríos U otros signos de infección Visión borrosa Dificultad para eyacular Algunas pueden ser graves Avise de inmediato Erección dolorosa Sarpullido Picazón Urticarías